Ustedes saben quiénes somos nosotros, baby, nos fuimos, decímelo, baby, wow, vinimos nosotros ahora sí que afinen, los dueños del trap y del crimen, no se aproximen, toma, pa' que rimen, que mames, ni mimen, saben quiénes somos, permiso, prendimos una cepa de Vancouver, dos kilos en el piso del Uber, y ustedes alianzan con youtuber, pedazo de lodo, un par se regalan y yo los te cobro, soy busi corriendo en Malboro, todos tus partes marriles con cloro, lo que sube baja, los buenos muchachos reparten baraja, el tra matando bobo y caja, unos ocho que son las alajas, se ponen el moño, pasaron de moda como San Antonio, con máscara y guantes salimos a casarlo a tus teos una tarde de otoño, porque somos lo que son, con gorila y no son King Kong, te avisas que rompíamos este año, son po' y se tira pa' la misión, pegamos la sala, nos reciben con luces, botes y bengalas, se nos pegan par de nenas malas, colombiana con Jutolodala fumando Apple Cookie, arriba una GSX Suzuki, se paran al lado y son rookies, todo verde, coco, caguase aquí, la oferta B1, son po' y matando 4 teras de RAM, en los míos van arriba de una oce de RAM, fumando un pelo de Tarzan, ¿saben quiénes somos? prendimos ese igual esto por tema, la 3-8-0-7-má, nos metimos dentro del sistema. Pregunta a quién el jefe lo sabe hasta Siri, te pisamos la cara, te dejó hasta todo la miri, si fallo a mis palabras, más bueno era aquí, seguimos primar caserío, eso lo presento a mis críos, saco tantos fish que lo devuelvo al río, toquean por Wish o no face a ese prio. 1.40, cabrón disparado, 20 BPM, te arriba un BPM, te matamos después por las redes son memes, el bebé no nació y ya tiene dos caras y una casa en la costa, 5 tallos en la tele cenando la anguerta, la abeja en la miri, la mosca en la boca, si no el virus que te formaste la que pescaron, yo no soy la WP, soy el HP, estoy puesta, me explotan por los videos que me quedo, el Rosario cabrón si lo propio, el voltaje sin ser Julio voltio, sino cuando se gila como por Europa y un inglés se no tiene nada, yay, yay. Después nos llegamos hasta el Maison, cuando putas comien un filé niño, ustedes juntando pal Parison, las cubanas son bien tantos de riñón, Sara le mando con mi amari con rafagazo de un Jardín Robinson, los de negros ya no usamos el Bluetooth, cuando no somos los jefes con los que son, ustedes no tienen confianza frontal. Suéltalo, no le de bregui, no le de chance, Mautaro DJ. Música 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 Gracias por ver el video.